Estás viendo Perros en Acción, y si querés saber más de nosotros, podés visitarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahora sí, vamos a la gran final de exposición, donde el señor Víctor Hugo Mora Paredes será el encargado de buscar al ganador de esta competencia canina organizada por el Neuquén Kennel Club. ¡Disfrutalo! Desde el predio del Espacio Duam, ubicado en la ciudad de Neuquén, presentamos la gran final de exposición, juzgada por el prestigioso juez ecuatoriano, el señor Víctor Hugo Mora Paredes, quien ha criado y expuesto ejemplares de la raza Doberman, Rottweiler, Chau Chau, Akita Americano, Dálmatas, Labrador Retriever, Pag, Shih Tzu, Fila Brasilero y Pastor Alemán. Desde el año 2006, es juez Olrander por la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, institución homologada por la Federación Sinológica Internacional. Hoy, tenemos el honor de presentarlo en la pantalla de Perros en Acción, donde examinará a los finalistas adultos de este excelente show canino organizado por el Neuquén Kennel Club. El juez de la República de Ecuador está examinando al ganador del Grupo 1. Es un ejemplar macho de la raza Australian Cattle Dog. Hecho para cuidar y conducir rebaños bovinos, de una resistencia extraordinaria y gran agilidad, es un trabajador silencioso, auxiliar de los granjeros australianos. Este ejemplar se llama Shogan. Su expositora es la señora Cecilia Wensgatz. Su handler es el señor Fausto Gusberti. De la mano del señor Agustín Farías, vemos a la ganadora del Grupo 2. Es una hembra de la raza Doberman. Perro de utilidad, compañía y protección. Esencialmente amistoso y pacífico. Muy dependiente de la familia y cariñoso con los niños. Este excelente ejemplar se llama Macacos Reiner Irupee. Está representando a la hermosa ciudad autónoma de Buenos Aires. Sus expositores son la señora Alicia de Farías, el señor Héctor Farías y el señor Esteban Farías. Estamos viendo al ganador del Grupo 3, un ejemplar llamado Phylliside Brush Vitality Energy. Es un perro de la raza Scottish Terrier, perro cazador de zorros y tejones. Está siendo presentado por el señor Marcelo Mesadra y sus expositores son la señora Mariana Alicia Cerrabrau, el señor Juan Garrido y el señor Juan Carlos Sánchez Mosquera. El señor Víctor Hugo Mora Paredes está examinando a un ejemplar presentado por el señor Matías Souto. Es un macho de la raza Dajun Pelocorto Miniatura. Esta raza fue creada en Alemania y es un perro de caza sobre y bajo tierra, perro de compañía, inteligente y muy amistoso. Este es el ganador del Grupo 4 y se llama Sunrise Fenyan MS. Su expositora es la señora Patricia Carolina Cabañas. De la mano del señor Gustavo Ceballos, estamos viendo a un ejemplar hembra de la raza Akita Americano. Esta es una raza de origen japonés, desarrollada en Estados Unidos de América. Amistoso, alerta, majestuoso, obediente y valiente. Es un excelente perro de compañía. Su nombre es Prince Slayer. Su expositor es el señor Manuel Alejandro Aveledo. Podemos ver a la vencedora del Grupo 6. Es de la raza Basset Hound, un perro de caza, perro de compañía, que tiene su origen en Gran Bretaña. Esta hermosa hembra se llama Lake Park Gabriela. Criada por la señora Luciana y el señor Leonir Vampy, tiene como expositora a la señora María Alejandra Ivani. Y su joven handler es la señorita Bárbara Eileen Sánchez. Estamos observando a una ejemplar hembra llamada Sidney León del Cielo. Es de la raza Golden Retriever, perro cobrador en la casa de aves, de utilidad para la guía de ciegos y perro de compañía. Este ejemplar representa a la ciudad de Neuquén, República Argentina. Es la ganadora del Grupo 8 y está siendo presentada por la señora Mónica Ferrari. Su expositor es el señor Laureano Laguzzi. Vemos a la ganadora del Grupo 9, quien es presentada por la señora Vanessa González y se llama Diamela Perfect Lamontou. Pertenece a la raza Vichon Frissé. Sensible y dulce, sus orígenes están en Bélgica y Francia. Dotado de un fuerte temperamento, resulta un compañero excelente. Su expositora es la señora Vanessa Soledad González. De la mano de la señora Johanna Riquelme, vemos a la ganadora de la raza American Pitbull Terrier. Es una hembra llamada Kylen de Nguentriwa. A esta raza le gusta agradar. Por su agilidad, es capaz de escalar. Es un excelente perro de compañía y es notable su amor por los niños. Su expositor es Nguentriwa. El juez ecuatoriano ya examinó a los ejemplares presentes en esta gran final de exposición adultos. Agradecemos a todos los empleados y directivos del Neuquén Kennel Club por colaborar con la realización televisiva de esta exposición nacional del Ranking 2017. Estamos viendo el momento en que el señor Víctor Hugo Mora Paredes elige al gran ganador de esta exposición. Es un macho de la raza Scottish Terrier. Este ejemplar se llama Phyllis Eye Brush Vitality Energy. Tiene por expositores a la señora Mariana Alicia Cerrabrau, al señor Juan Garrido y al señor Juan Carlos Sánchez Mosquera. Llegó al podio de la mano de su handler, el señor Marcelo Mesadra. Estás disfrutando de Perros en Acción. Hermosísimo este Scottish Terrier que ganó esta competencia del Neuquén Kennel Club. Hemos llegado al final del programa, pero antes quería mandarle saludos al señor Marcos Cipolino, un amigo que nos acompaña en todas las exposiciones. A vos te quiero agradecer por habernos acompañado y te convoco para el próximo programa de Perros en Acción. Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Gracias por ver el video.